¿Qué es la tecnología para personas y familias? Soy Víctor Barrientos, estoy en el equipo de tecnología para personas y familias. ¿Qué es esto de tecnología para personas y familias? La tecnología en ESMEN ya lleva mucho tiempo con nosotros. Siempre ha formado parte de una forma en la que dábamos apoyo tecnológico a los profesionales para que de forma indirecta diera apoyo a las personas. Hace unos años pensamos y le quisimos dar una vuelta a este tema y poder sacar mucho más provecho de la tecnología, que la tecnología ayudara directamente a la persona. ¿Cómo lo hicimos? Desaprendiendo, porque el equipo está formado por ingenieros industriales, un ingeniero industrial, un ingeniero informático y un ingeniero en telecomunicaciones. Desaprendimos todo lo que sabíamos para volver a aprender a utilizar todo ese conocimiento para poder ayudar y para poder resolver o dar apoyo en necesidades reales. ¿Cómo queremos hacer esto? Pues escuchando, guiando y acompañando. Tenemos un equipo que escucha las necesidades, que guía y que va capacitando a los profesionales y a las personas al buen uso de la tecnología y acompañando, porque una vez que tienen la tecnología siempre pueden surgir dudas o necesidades que tienen que volver a rediseñarse o a replantearse para que la tecnología se vaya adaptando a la necesidad de la persona y no al revés. Para hacer esto, hemos construido un equipo transversal que canaliza todas las necesidades que hay en la casa para que podamos hacer un análisis de esas necesidades, un diseño, una propuesta para una solución, podamos planificar un prototipado y un pilotaje para esa solución que hace ese match de necesidad y tecnología y una implementación de esa tecnología y por último, poder dar visibilidad tanto internamente para que todos los profesionales de la casa puedan utilizarla y sepan que está, como externamente, porque si podemos ayudar a las personas que atendemos, ¿por qué no otras entidades pueden ayudar a las personas que atienden? ¿Y qué tecnologías pueden ayudar a conseguir esa buena vida y ciudadanía? Inicialmente, empezamos con apoyos en el puesto de trabajo. Hay personas que realizan bien su trabajo, pero con algún apoyo tecnológico lo pueden hacer de una forma más eficiente, con menor número de errores y esto además implica una mayor satisfacción de la persona en el trabajo que está realizando. También hemos utilizado tecnologías muy actuales y, tal vez, disruptivas, como la realidad virtual, que la estamos utilizando para bienestar, para rehabilitación física y para estimulación cognitiva. También se está haciendo un pilotaje en radio virtual para ver si es una herramienta que puede servirnos para la evaluación neuropsicológica. Esto es importante. Siempre que hay una nueva tecnología no implica que, por ser novedosa, la tengamos que implementar. Tiene que resolver una necesidad. La tiene que resolver, además, pasando una guía de validación social que hemos desarrollado desde ESMEN y que va a asegurarnos que esa tecnología es buena para la persona, no le va a restringir, no le va a limitar, en definitiva, una serie de ítems que nos asegura que esa tecnología está validada socialmente. Otra de las tecnologías que estamos analizando es la robótica, pero no la robótica habitual, robótica social. La robótica social es una disciplina que, utilizando robots o sistemas robóticos, sirve de asistencia o de apoyo en terapias o para alguna necesidad que tenga la persona de apoyo en la vida diaria. Algunos de los proyectos que estamos iniciando son colaboraciones con la Universidad de las Illes Belayas y también el uso de robots que motivan la intención de comunicación, la empatía en el servicio de infancia. Otra de las tecnologías que nos está ayudando mucho, sobre todo en la autonomía en el hogar, son los asistentes virtuales. Todos conocemos a Alexa, a Siri, a Google Home y muchos de nosotros los utilizamos en el día a día. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen una comunicación verbal fluida? Esta tecnología ya no la pueden utilizar, no es inclusiva. Pues estamos utilizando un nuevo software que se está desarrollando aquí en España que nos permite que el sistema aprenda a entender a la persona. Así como muchas veces el cuidador o la familia aprende y entiende a una persona que tiene dificultades para comunicarse verbalmente, la inteligencia artificial con un entrenamiento puede llegar a entender las órdenes y comandos que está diciendo la persona y que la persona pueda interactuar con su hogar para poder hacer un uso de los espacios y para tener mayor autonomía. Además, los asistentes nos sirven para orientar espaciotemporalmente en nuestros centros. Así como nosotros cuando vamos a un aeropuerto, pues no tenemos una persona que nos está dando un apoyo constante al lado, sino que es el propio aeropuerto que nos va dando indicaciones, en algunos de estos centros estamos utilizando este tipo de tecnologías para que ayude la orientación espaciotemporal de las diferentes actividades que se hacen en el centro. Esto hace que las personas ganen autonomía y libera al profesional de esa tarea proporcionándole tiempo para hacer tareas de mucho más valor de cara a la persona. En el ámbito de la salud y de la seguridad personal, tenemos también iniciado un piloto en residencia en el que a través de sensores en la cama podemos detectar cuando una persona en su habitación se levanta. Así el monitor sabe que se ha levantado, puede atender a la persona y anticiparse a una posible caída. Hay otro tipo de soluciones que se basan en cámaras, pero invaden la privacidad. En cambio, con un sensor de este tipo, solamente atendemos a la persona cuando es realmente necesario porque se ha levantado y puede significar un riesgo en la salud por una posible caída. Además de esto, hemos iniciado también y estamos ya finalizando un proceso de pilotaje utilizando pastilleros inteligentes, que son unos dispositivos que tienen toda la medicación semanal de la persona y le va indicando en qué momento tiene que tomarse la medicación y qué medicación tiene que tomar. Si hay alguna incidencia en este proceso de medicación, avisará al cuidador o al tutor o a la persona que esté al cargo de la persona que está tomándose la medicación. De esta forma, aseguramos primero seguridad en el proceso de medicación y además aseguramos una adherencia. Es un dispositivo nuevo, por eso estamos haciendo ese proceso de validación con un grupo de reducido de personas, pero pensamos que puede ser bastante útil para mejorar la autonomía, la salud y además una adherencia a la medicación correcta. Para las necesidades de apoyo en el área de comunicación tenemos unos dispositivos que se llaman comunicadores. Hay dos tipos, básicamente los comunicadores simples y los comunicadores más complejos. En SMEN ya hemos utilizado desde hace mucho tiempo comunicadores sencillos para terapias de fomento de la intención de comunicación y para la comunicación con las familias. A este dispositivo le hemos dado un doble uso y en algunos casos nos ha sustituido la agenda que utilizábamos antes con un sistema de comunicación bidireccional, pero que es interactivo, que fomenta que la persona participe y que además trabaje justamente aquello en lo que necesita más apoyo, que sería la comunicación verbal. Luego, por otra parte, estamos analizando todos los comunicadores que hay para, con las necesidades de comunicación que tenemos en la casa en algunas personas, hacer ese match para ver cómo la tecnología a nivel de comunicación puede ayudar a las personas que requieren de más apoyo en ese área. Hace unos meses hemos empezado a dar apoyo tecnológico directo al servicio de promoción de la autonomía para los peques en el servicio de infancia de SMEN. En este servicio estamos dando un apoyo directo a nivel de tecnología y esto que implica que estamos al lado de la persona, que estamos entendiendo sus necesidades y que estamos haciendo propuestas de tecnología que puedan ayudar, que puedan ayudar donde otros métodos no han funcionado. Como ejemplos, me gustaría comentaros la robótica social que la estamos implementando de forma directa en infancia a través del robot PLEO y en un futuro muy cercano a través del robot NOW. Son robots que nos permiten crear un canal de comunicación con los peques, que es totalmente innovador, nuevo, focaliza mucho más la atención y nos permite comunicarnos y trabajar sus objetivos a través de los robots. Y esto es súper interesante porque, de otra forma, se complica muchísimo y con esto llegamos al peque y podemos hacer que vaya progresando y que vaya ampliando, pues, que vaya mejorando un poco en las necesidades de apoyo que tiene. También en el servicio de infancia y a través de los procesos de fabricación digital hemos iniciado ya un pilotaje para diseño y fabricación de sedestadores o asientos pélvicos para los peques. Hay peques que tienen dificultad a la hora de la sedestación y necesitan que su colocación física sea de una determinada forma. Hasta ahora ese proceso se hacía mediante escayola. Eso implicaba, pues, una hora de tener al niño o a la niña puesto en una posición muy concreta mientras se van poniendo las tiras de escayola. En definitiva, era un proceso bastante largo y bastante duro para la persona. Las ventajas de crear un asiento sedestador o asiento pélvico en 3D son muchas. La primera, que el peque no pasa ese mal trago de estar una hora mientras le están creando el asiento. Otra de las ventajas es que ese asiento, además, puede volver a rediseñarse y fabricarse con muy bajo coste así como va creciendo el niño o la niña. Son asientos que son transpirables, que se pueden ajustar con una cincha para que el pequeño se escape, se caiga. También se pueden hacer con plásticos más rígidos o más flexibles en función de las necesidades fisiológicas del niño o de la niña. Al ser de plástico, se pueden llevar a la playa y se pueden mojar, cosa que con los de escayola no podríamos. En definitiva, hemos utilizado todo un proceso de diseño de fabricación digital que, además, en ese proceso también están implicadas las personas porque hay personas atendiendo a la impresora 3D, lanzando los trabajos, haciendo el posprocesado de ese objeto que hemos impreso. Y el resultado del trabajo de las personas que lo han hecho es ayudar a otras personas, en este caso los peques del servicio de infancia. Y gracias a estos procesos de fabricación digital, desde SMEN somos capaces de diseñar, fabricar y probar productos de apoyo. Productos de apoyo, además, que se realizan a bajo coste, que pueden ser personalizados directamente en función de las necesidades o adaptaciones que necesite la persona. Y que, por ejemplo, estamos realizando diferentes soportes, ayudas para la alimentación, férulas de mano para la rehabilitación física, diseños personalizados que ayudan a necesidades concretas y que, de otra forma, o serían muy caros o directamente no existen. Bueno, en resumen, la tecnología, que ya la conocíamos de cara al profesional y que siempre nos ha estado ayudando, ahora nos está ayudando muchísimo más porque lo hace de forma directa en las necesidades reales de las personas que atendemos.